En noticias 1 esta noche, 7 muertos en accidente de turistas en puente de una reserva ambiental. Gobernador de Antioquia insiste en vicealcaldes militares para zonas con proceso de desarme de la guerrilla. Violentólogo antioqueño dice que al gobernador lo rodean los interesados en que no termina la guerra. Duda Mendoza y sus asociados repartieron aportes de campaña de Odebrecht en Perú, Chile y Brasil. Cuatro senadores en campañas para revocar el mandato de Peñalosa. Una se declara en guerra contra las noticias falsas para la campaña. Empresas que manejen más de 20 mil millones de pesos al año tendrán que reportar el origen de sus ingresos. Transmilenio le ofrece a los dueños de buses del SITP comprárselos a precios actualizados a hoy. Así, familia del celador del edificio en que murió Juliana Zamboní montó su versión del suicidio en internet. En qué tal esto, alcalde de Guaduas rumpió con las chicas de un establecimiento nocturno que le habían pedido cerrar. En los deportes, Cristiano Ronaldo es el primer Betz de la FIFA y con el del futbolista del año acumuló 16 premios en un año. Entregamos el título como un gesto de esperanza, dijo el presidente del nacional al recibir el premio FIFA al juego limpio. De un paro cardíaco murió el legendario Roberto Cabañas.